Hay negocios que ya no pueden operar por falta de insumos o de combustible, o bien porque los trabajadores y los consumidores no pueden movilizarse. Así lo advierten desde la Cámara de Comercio. Todo ese esfuerzo se está viendo desvirtuado por cierres que ya tienen otros objetivos y eso nos preocupa porque se están dando ya violaciones a los derechos humanos y se están dando cierres de empresas que tienen años de existir. A este llamado se le une el defensor del pueblo. Y están muy preocupados por la pérdida de trabajos, las pérdidas económicas, la venta inescrupulosa, los ganones de combustible. Entonces mi mensaje es no se dejen engañar, señores. Esperemos el fallo de la Corte. Estamos en un estado de derecho. Necesitamos abrir las vías para que hayan alimentos, medicinas, las personas puedan salir, despejar las vías. Los empresarios advierten sobre el impacto directo a los consumidores. El precio de los alimentos y el abastecimiento, simplemente el acceso a alimentos, se nos va a ver afectado o ya se nos está viendo afectado incluso. ¿Qué tiene como repercusión eso? Que el costo de vida de todos nosotros como panameños va a tener un incremento que nos va a tomar años si es que logramos en algún momento retornarlo a los niveles a los cuales íbamos encaminados. El presidente del Conep también ha levantado su voz por las afectaciones que está causando a la economía. Nosotros hacemos un llamado a la paz, a la concordia, al entendimiento. No es viable que sigan las calles cerradas. Yo creo que le está dando un tremendo daño a la causa que se pretende defender y también al país en su estructura y en su futuro. Este lunes se cumplen 15 días de movilizaciones en rechazo al contrato minero. Jenny Caballero, TVN Noticias.